Hermandades. Relación de parentesco que existe entre hermanos. Relación de afecto y solidaridad que existe entre un grupo de personas o pueblos. Asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas. Asociación que algunas personas religiosas forman con fines piadosos. Suscríbete y dale a like para más vídeos.